Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues Luz Verde tienen los colombianos para exportar carne bovina a Libia. Lo ha anunciado el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, pues con este país africano ya son nueve las naciones a las que llega este producto de Colombia. Lo que significa es que la Agencia Sanitaria de Libia reconoce el trabajo del INVIMA, reconoce el estatus sanitario del INVIMA y permite que exportadores colombianos lleven sus productos a ese país. Las nueve naciones donde podemos exportar carne bovina, las últimas fueron Libia y Líbano, pero también está Georgia, también está Bielorrusia. Nosotros somos la Agencia Sanitaria del país, garantizamos el estatus sanitario de todos los productos que están al interior del país y para exportación. Bueno, y es que según el INVIMA la meta para este año es abrir los mercados de Egipto, Hong Kong, Singapur, Vietnam y Argelia.